Todo preparado en el pabellón Caja Madrid se enfrentaban Inter, Movistar y Santiago Futsal, dos equipos de playoff, dos equipos que tienen asegurado los playoff para esta temporada pero que querían acabar lo más arriba posible. Motivo, respetuoso minuto de silencio por el jugador, el cadete de Manzanares Fútbol Sala falleció recientemente y el balón que echaba a rodar rápidamente en el pabellón Caja Madrid en Alcalá de Henares. Los primeros minutos fueron de posesión gallega, fueron para Santiago Futsal pero la parada espectacular evitando el primer gol era de Juanjo del portero munciano de Inter, Movistar. Las ocasiones otro tiro lejano de Tobe, tenía que sacar una mano Alex y mandar fuera ese balón, todavía tenía que hacer una parada más Alex para evitar el primer gol de Inter, Movistar. Aunque no tardaría en llegar porque en esta jugada vaya toque, vaya precisión y sobre todo como se juega el segundo palo para que lo aprendan en los colegios. Ahí está el primer gol, es el de batería en el minuto 9 de partido, la jugada ensayada, la jugada de precisión, de toque, mucho entrenamiento en Inter, Movistar para conseguir ese gol. Seguía disputándose el partido y una falta que le hacen a Boruto, es el doble penalti que transforma a esta batería, vaya precisión, con la pierna izquierda pone el balón en la escuadra. Y es el segundo gol del partido, 2-0, ganaba Inter, Movistar, todavía tenía que llegar alguna ocasión más para el equipo visitante, para el equipo de Santiago. Ahí está esa falta, muy bien ejecutada por Santiago y la falta que se convirtió en el primer gol, 2-1, el gol de Lucho. El balón que entraba por toda la escuadra apenas lo pudo ver Juanjo y ese 2-1 acortaba distancias, creía posible Santiago Futsal darle la vuelta al partido, 2-1 se llegaba al descanso. Inter, Movistar, ganaba momentáneamente el partido pero en la segunda parte iba a machacar, iba a reventar la portería del equipo rival. La primera ocasión la tuvo batería, el balón que se fue fuera pero todavía tenía que intentar llegar alguna ocasión más. Esa falta que le hacen al jugador de Inter, Movistar, a Borrutto, en ese balón largo iba a transformarse. Ahí está en el gol, en el 3-1, el propio Borrutto que bien aprovechaba ese balón como se ponía justamente a pocos metros de la frontal del área. Y anotaba el 3-1 en el marcador, seguía intentando dominar Inter, Movistar, una parada más de Alex al tiro de Tobe. Y en segunda instancia no pudo ser, no pudo pararlo Alex, el gol de Borrutto. El segundo en su cuenta particular era el 4-1, 30 minutos de partido y estaba prácticamente decidido el duelo ese balón que entraba. Y ese 4-1 en el marcador, aunque ya jugaba de 5 el equipo de Santiago Futsal y los contras eran para Inter, Movistar. Esta vez fue más fácil para Pola, en el minuto 36 puso el 5-1 en el marcador y sentenció si no lo estaba ya el partido. Pero eran importantes también los goles para la clasificación, pero estos dos equipos de playoff lograron su pase. Otro gol y este muy bonito y este con mucha precisión lo marcó Rafael. Ahí está el 6-1, vaya toque que tiene Rafael prácticamente desde su campo para que anote ese balón. Entraba limpiamente en la portería, más oportunidades y este es un error de Oito Meya que le va a costar un gol a Inter, Movistar. Vaya error que tiene y en la frontal del área Raúl Campos que anota el 6-2 definitivo en el minuto 38. Quedaban dos minutos, pero no había tiempo para más este partido, se lo llevaba Inter, Movistar clasificado para playoff.